que está bien común ver que todos hacemos rutinas de ejercicio en nuestra casa, pero que si nosotros, por ejemplo, no tenemos la costumbre de realizar actividad física, nos podemos lastimar si no tenemos ciertos cuidados. Exacto, vamos a hablar, ¿Verdad? Un poquito de las lesiones, ¿Verdad? Pero para entender una lesión, primero debemos de saber por qué nos lesionamos. La columna tiene cuatro curvaturas que son normales en todo el ser humano, ¿Verdad? Que son dos lordosis y dos siposis. Entonces, esas curvaturas son las que debemos de respetar siempre para hacer cualquier tipo de ejercicio. Si llevamos una curvatura a un estado que no es el normal, ahí es donde viene la lesión. Entonces, lordosis tenemos en el cuello y en la parte de la espalda baja. Ok. Y tenemos acá en la espalda alta y lo que es la parte de las pompis, ¿Verdad? Cuando lo hacemos dentro de nuestra casa, ¿Verdad? Lo ideal es que siempre mantengamos una postura con nuestras pompis hacia atrás para tratar de aumentar esta curva que tenemos aquí a la espalda baja y que no se nos dañe. Ok. Nuestros discos van a estar siempre uno sobre el otro y haciendo esto. Ok. Que son como colchoncitos, ¿Verdad? Son como colchoncitos, exactos. Para que no... El problema es cuando nosotros llevamos nuestra espalda a un punto que no es normal, ahí ese colchoncito se nos va a pinzar. Y ahí es donde se generan las las famosas hernias. Las famosas hernias. O cualquier tipo de de ese tipo de lesiones porque es 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 un área bastante compleja. Llevar la columna a otra eh a otra forma que no es la normal, o sea, que no sea ni una lordosis ni una cifosis, este el músculo lo que va a hacer es tratar de proteger el cuerpo humano y se va a contraer. Se va a contraer tan fuerte que va a formar un espasmo y ahí es donde la gente dice, ay, agarré aire, dice. Ajá. En lo general lo vemos bastante en la espalda alta y en la zona lumbar, ¿Verdad? En la espalda baja.